Y está con nosotros Jorge Iruela de la Fundación Manos Abiertas. Jorge, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches y muchas gracias como siempre por el espacio para poder difundir todas las actividades que hace la Fundación Manos Abiertas en la ciudad. Yo quiero preguntarte, sé que hay mucha gente que ya lo sabe, pero específicamente ¿a qué se dedica Manos Abiertas? Manos Abiertas tiene el único objetivo de acompañar a gente en estado de soledad. Y en ese marco no solo acompaña a nuestros patroncitos que decimos, a los beneficiarios de nuestras obras porque dividimos nuestro trabajo en obras, sino también acompaña a todo el voluntariado que se va sumando. Toda persona que se encuentra en estado de soledad, con alguna vulnerabilidad o con algún problema, es invitado a que participe para ayudar y para ser ayudado también en la Fundación. El estado de soledad puede ser por problemas económicos, por vejez, ¿por qué situaciones? Por todo lo que estás nombrando, problemas económicos, problemas de vejez, problemas con la familia. Normalmente lo que apuntamos nosotros es a tratar de que vuelvan a encontrar esa dignidad que por algún motivo en la vida la perdieron, ya sea por algún problema familiar, siempre enfocados y abocados a sustituir los valores que tanto se perdió en esta sociedad, como la solidaridad, la amistad y demás. Tenemos una gran actitud entre los voluntarios que es de visibilizar los problemas de la sociedad. El Papa decía siempre que no hay peor infierno que los sin rostro, ¿no? Y aquellas personas que hoy están como invisibles en nuestra sociedad, la están pasando muy mal. Y desde la Fundación lo que intentamos es de visibilizar esa problemática. Ustedes son una fundación cristiana. Somos una fundación con base cristiana, pero tenemos de todos los pelajes, como decimos, no hace falta ser cristiano y nada para colaborar, porque para los que colaboramos tampoco lo son. Sí estamos bajo algunos aspectos de la Madre Teresa de Calcutt y demás, que nos dejan mucha enseñanza, pero ayudamos a todo tipo de personas, y los que se suman tenemos voluntarios. Jorge, si yo voy mañana y quiero ayudarlos y quiero ser voluntario, ¿en qué puedo ayudar? Bueno, justamente por eso estamos acá, y es muy importante tu pregunta, porque este martes, 12 de marzo, vamos a estar haciendo una nueva convocatoria, hacemos tres o cuatro convocatorias a lo largo del año, para que puedan sumarse a la Fundación Manos Abiertas. Atendemos a niños desde cero años, en nuestra casita Santa Teresita, en nuestra sede. ¿Dónde queda? Senador Pérez 127. También acompañamos en el Hospital de Niños, a niños que están internados por diferentes motivos. Tenemos el equipo de buscadores, que ya todos los conocen, que sale a recorrer las calles de nuestra ciudad, para atender la problemática de la gente en situación de calle. Tenemos nuestra propia hospedería, donde también se aloja a aquellas personas que encontramos con el equipo de buscadores. Así que, ahí, es un gran paradigma lo que vos preguntabas, porque se puede ayudar desde cocinando en la casa, hasta haciendo un balance, por ejemplo, económico, de donde están las personas pueden ayudar, así que que no se queden con el solo hecho de que hay que llegar a la Fundación, o a la trinchera, como decimos nosotros, para estar cara a cara con los necesitados. Buscan solamente, o sea, me imagino que buscan las dos cosas, pero buscan tanto gente que solamente realice actividades, y gente que también ayude económicamente, me imagino. Sí, en este caso, esas son nuestras dos formas de ayudar a la Fundación. ¿Cómo voluntario o cómo donante? En este caso, estamos con una gran movida de sumar voluntad, de sumar voluntario. Empieza el año y creemos que este año, más que nunca, vamos a necesitar de la solidaridad de los jujeños. Por lo tanto, la invitación a que se sumen, y que trabajen y que conozcan este camino, que es el de la solidaridad, el del voluntariado, ¿no? El de trabajar sin cobrar. Jorge, ¿existe en Jujuy, o mejor dicho, ¿cuánta gente en Jujuy existe en situación de calle? Nosotros, para que te dé una idea, estamos entregando cerca de 150 raciones por noche, cuando salimos por buscadores. ¿Esto cómo lo hacen? ¿Van caminando por la ciudad? Vamos con camionetas, con vehículos, hacemos siempre el mismo recorrido por toda la ciudad, y ellos nos esperan en ciertos lugares estratégicos. ¿Y qué le entregan a la gente? Le entregamos un plato de comida y ropa, como excusa, porque vuelvo al punto inicial, lo que queremos es acompañarlos, lo que queremos es nombrarlos, preguntarles cómo estuvo la semana, es una charla muy emotiva, por lo que nos caracterizamos en la fundación es esto de corazón a corazón. No tenemos las... no llevamos un número, una planilla de la cantidad de gente que está en situación de calle, pero sí te puedo asegurar que los voluntarios que hacen el recorrido los conocen a cada uno de ellos, y eso es por lo que nos diferenciamos, ¿no? Hay algo que se habla, incluso el propio presidente de la República, Mauricio Macri, lo dijo en un momento, que la gente que está en situación de calle, muchas veces, no es porque tiene la necesidad, sino que a veces es una situación mental. ¿Vos qué opinión tenés de esto? La problemática de la gente en situación de calle es muy compleja, y yo siempre digo que por una cuestión de valores, de nuevo, ¿no? Cuando uno tiene algún resfriado económico, o algún resfriado laboral, porque se quedó sin trabajo, cuando no hay una familia que te contenga, cuando no hay un círculo social en el cual puedas apoyarte, muchas veces terminás en situación de calle. Estamos mucho más cercanos nosotros, tenemos muchas más cualidades particulares y cercanía con la gente en situación de calle de lo que nos imaginamos. Hace muy poco, de hecho, encontramos en situación de calle a una persona con mucha amistad nuestra, y uno ahí lo golpea mucho, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo en el sentido de que puede ser que por problemas económicos, sociales, con un presidente, con otro, haya gente en situación de calle, pero te aseguro que la problemática es mucho más compleja y tiene que ver con los valores de nuestra sociedad. Y tiene que ver con los valores de nuestra sociedad porque ahora empieza el invierno y vamos a empezar seguramente con las campañas de frío. De frío, claro. Y ahí es donde nos damos cuenta y lo que pedimos, o sea, que la gente se solidarice y que cuando vea a una persona en situación de calle lo atienda. ¿Cómo ves la situación? ¿Pensás que cambió en los últimos meses? ¿Pensás que está peor, mejor? Nosotros con la casita Santa Teresita, por ahí vemos que son madres y niños en estado de vulnerabilidad que vienen, desayunan con nosotros, juegan, estudian, almuerzan con nosotros y luego se van porque entra la gente en situación de calle y lo hacemos todo en nuestra casa de Senador Pérez 127. Eso sí creció un poco más. La gente en situación de calle, como la problemática es un poco apartada de la realidad económica o social puntual, se mantiene y bueno, el cambio está en las personas. Por eso te decía, es muy importante el voluntariado y que la gente se pueda sumar a este tipo de fundaciones o a cualquier organización. Bueno, repetir, entonces, la gente que quiera ir, ¿cómo puede hacerlo? ¿a dónde y cuándo? Decirlo pausadamente para que la gente que está viendo Canal 7 en este momento se acerque realmente. Bien, este martes 12 de marzo en dos turnos a las 10 de la mañana o a las 19 horas se van a poder acercar al Senador Pérez 127 donde tenemos la sede de manos abiertas. En una hora, en una pequeña charla muy amistosa van a poder conocer lo que hacemos desde la fundación y van a ver todos los lugares donde pueden sumarse para cambiar la realidad de otras personas y para cambiar su propia realidad. 10 de la mañana y 19 horas este martes 12 de marzo. En función lo hacemos en dos turnos porque la gente que quiera colaborar por la mañana puede ir a las 10 de la mañana y la gente que pueda colaborar por una cuestión laboral o familiar por la tarde pueden acercarse a las 19 horas. Bueno, Jorge, muchas gracias por haber venido y felicitaciones y adelante con el trabajo. Muchas gracias a ustedes por darnos estos espacios. Gracias. Gracias.